El viento sopla, que frío hacia afuera, no más me chinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas, y a mí me siguen volviendo nubes negras El viento sopla, y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras, mi estrampa es triste, me tuve la tristeza Las casas de madera Pareces de rumbo a ser Igual que yo se queja Desde que te bajaste Las casas de madera Si agitan con el aire Si a mí si no regresas Buen día, van a enterrarme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!